¡Suscríbete al canal! Las células madres han sido sujetos de estudio por muchos años a través del cordón umbilical, pero ¿sabía que la pulpa de los dientes también contiene células madres adultas que podrían ayudar a regenerar tejidos y órganos? Vamos a conocer más sobre este estudio a continuación. Una investigación llevada a cabo en México demostró que la pulpa de los dientes contiene células troncales adultas que tienen la facultad de autorrenovarse y regenerar tejidos. René García Contreras, quien lidera el grupo de investigadores, dijo que las células madres troncales tienen mayores ventajas que las del cordón umbilical, pues estas últimas solo pueden aplicarse en el tratamiento de enfermedades de origen sanguíneo como leucemias, linfomas y anemias, un avance muy significativo para la medicina. El especialista señaló que las células madres troncales adultas se obtienen de la pulpa de los dientes con un proceso que por lo general se hace a partir de procedimientos terapéuticos convencionales, como la extracción de las muelas del juicio o premolares. Explicó en su informe que al momento de retirar las piezas se exfolia a su zona interna, donde se encuentra la pulpa o el nervio y es ahí donde hay tejido vasto de células madres con multipotencialidad. Y la buena higiene bucal le proporciona salud y también con ello la estética necesaria para verse bien y también poder tener unos dientes adecuados para poder consumir nuestros alimentos. Vamos a ver a continuación más sobre este higiene. La odontología cosmética inició resolviendo aspectos de salud bucal asociados a afecciones en las encías, dentadura, paladar y el sistema óseo bucal y maxilofacial. Ahora trasciende al área externa ahondando en la imagen que busca ofrecer más seguridad y autoestima al paciente. No existe una especialidad de este tipo en la odontología. Es un nombre que especialistas han asignado para definir un conjunto de procedimientos odontológicos para mejorar su imagen mediante una sonrisa. El ámbito de la higiene supone las mejores condiciones para la salud bucal a través del blanqueamiento, reparación y reconstrucción dental para perfeccionar su sonrisa. Los factores que intervienen en la perfección de la misma son la altura facial, el ancho de la cara, el volumen del labio, la línea de la sonrisa, la edad, el color de piel y los labios. Estética dental y específicamente la diferencia entre carillas y lentes dentales va a ser nuestro tema de la tarde de hoy. Para ellos nos va a estar acompañando el doctor Félix Díaz, odontólogo especialista en estética dental. Si tienen preguntas o comentarios nos las puede hacer saber a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba salud-gb o por Instagram, como arroba Daniela J. Salas. Antes de irnos a nuestra pausa queremos ofrecerle un servicio público que nos llega a Noticias Globovisión Salud. Noticias Globovisión Salud. Repetimos al 0412-014-5740. Esto es para una bebé. Agradecemos como siempre su buena voluntad y disposición para ayudar a aquellas personas que tanto lo necesitan. De esta manera hacemos la pausa y ya regresamos con más de nuestro segmento de la entrevista.